Me entusiasman tus ojos Me entusiasman tus ojos Lo quieres solos o con rimel Grandes respondí Lo quieres solos o con rimel Grandes respondí Y también sin dudar Y también sin dudar Y también sin dudar Sin dudar, sin dudar Me los dejó en un plato y se fue a tientas Me los dejó en un plato y se fue a tientas Me los dejó en un plato y se fue a tientas Me los dejó en un plato y se fue a tientas Me los dejó en un plato y se fue a tientas A tientas, a tientas, a tientas Le comenté